Vamos a dejar registrado en el momento que le colocan la cintilla Tentradilla Para el Rototown La que le dieron a él es más maraca que la mía ¿Puedes salir? Hola Hola Bueno, buen festival Gracias, gracias Bueno, aparentemente esta es la entrada Esta es la entrada Ya tenemos la entrada puesta en el brazo Bueno, a mí se entiende un choto Algunos hablen unos idiomas medio raros Porque hay de todas partes del mundo Pero bueno, vamos Algunos que hablan en inglés y otros no Así que Se trajo el diario del Rototown, Mariano Para mandarlo al Chackeño El Chackeño es un DJ argentino Que la rompe en Costa Rica, ¿no? Efectivamente Bueno, ahora vamos a ver qué hacemos